¡Otra vez! Hoy quiero tomar, hasta más no poder, para olvidar, olvidarte a ti Hoy quiero beber, beber sin parar, para olvidar, olvidarte a ti Tomaré, brindaré, brindaré, por tu culpa ingrata Tomaré, brindaré, tomaré, brindaré, tomaré, hasta más no poder Tomaré, brindaré, brindaré, por tu culpa ingrata Tomaré, brindaré, tomaré, brindaré, tomaré, hasta más no poder Música Hoy quiero tomar, hasta más no poder, para no olvidar, olvidarte a ti Hoy quiero beber, beber sin parar, para olvidar, olvidarte a ti Tomaré, iré, 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 por tu culpa ingrata Tomaré, iré, 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 ir Tu bine, bine, lo daré por tu culpa ingrata Tomare, brindare, tomare, brindare, tomare hasta más no poder Tomare tu bine, bine, te daré por tu culpa ingrata Tomare, brindare, tomare, brindare, tomare hasta más no poder Gracias por ver el video Gracias por ver el video